El manejo del dinero es un asunto que competea a toda la familia y debe ser aprendido desde la niñez. Veamos algunos consejos para educar financieramente a los menores de la casa. Hola, ¿qué tal? El día de hoy en nuestra sección Finanzas para Todos nos acompaña el maestro Víctor Hugo Galicia Soto, licenciado en Administración y maestro de la Facultad de Contaduría. El día de hoy la pregunta nos las hace Enrique Toledo y nos pide que por favor le pueda dar consejos para educar financieramente a sus hijos. Un punto toral importantísimo para cualquier padre de familia es inculcar una cultura financiera a los hijos desde las edades de preescolar. La cultura del ahorro, por ejemplo, ya no la tenemos. La cultura de poder utilizar o hacer nuestros presupuestos para ver dónde y cuánto tenemos y dónde lo gastamos también se ha perdido. Por eso es importante retomar nosotros como padres de familia el inculcar a nuestros hijos desde la edad del kinder la posibilidad de que vayan adquiriendo una cultura financiera. Se comienza primero con el ahorro, es decir, aperturar una cuenta para que el niño pueda estar ahorrando ahí de manera semanal, quincenal, lo mensual. Número uno. Número dos, involucrar también a nuestros hijos para que en un momento determinado ellos sepan cuánto se ingresa a la casa y cuánto se gasta. Que sepan lo que cuesta la luz, el gas, el agua, el teléfono, todos esos gastos que tenemos en casa es importantísimo. Y después de ahí, le aseguro y sin temor a equivocarme, que va a tener un joven que más adelante va a contar con una cultura que le va a permitir hacer sus planes financieros y poder adquirir, poder viajar, poder capacitarse a través de una adecuada administración de sus recursos. ¿Cuál es el consejo? Que desde el kinder nosotros enseñemos a nuestros hijos a tener la posibilidad de educarlos en el ahorro, en la inversión y en el gasto. Tres elementos importantísimos que podemos aprovechar desde muy pequeños para que nuestros hijos tengan esa posibilidad y adquieran esa cultura financiera. Muchas gracias, maestro, por haber estado el día de hoy con nosotros.